¡Que ole piches confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo vieron ahí en el título o en la miniatura El día de hoy les traigo lo que es una partidita chicos Que la verdad estuvo super buenísima lo que es la partida La verdad a mi me encantó muchísimo Hubo un poco de estrés porque pues bueno, ya saben que con los randoms es inevitable hacer coraje Sin embargo, hoy me controlé más de lo que debía, o sea literal chicos Así de que pues bueno, espero que les guste lo que es la partida Esta partida pues bueno, la verdad es de que es mi revancha contra un equipo que ya habíamos jugado De hecho nos tocó dos veces el mismo equipo, mismo mapa El primero, digamos que la primera partida nos la ganaron, nos pasaron por encima Y después pues bueno, llegó lo que es la revancha, la segunda partida en el mismo mapa Obviamente con otros randoms, obviamente yo estaba jugando con un suscriptor mío de aquí de YouTube Así de que pues bueno, espero que les guste lo que es la partida A mi les comento o les vuelvo a repetir, estuvo super buenísima, la verdad me encantó Así de que pues bueno chicos, espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo Que ya saben que se agradece un montonazo Y no olviden ocupar mi código de creador ShabitGR en la tienda de Epic Games Ya que de esa manera estarás apoyando al canal Y pues bueno chicos, sin más rodeos los dejo con el gameplay Y pues bueno, nos vemos ya sabien en un nuevo videito Y directitos ya saben aquí en mi canal de Twitch, link aquí abajo en la descripción Ahora si chicos, con el video, ¡Acción! ¡Acción! ¡Pero Pushele güey! ¡Chinga güey! ¡Me cago güey! ¡No mames! ¡Ay! 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 ¿Y qué hacen fuera del objetivo, crack? ¡Ah, neta, güey! ¿Y qué hacen? 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué? 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 No mames wey. Mucha mamada wey. Ay, no mames, güey Neta, güey Ay, no mames Oh, my, I'm in the way Let's go Ay, no mames, cabrón Lethal out It's better, it's good 45 seconds remaining Time is running out Lethal out Surprising, enemy spotted Mames, es que estos güeyes son re pinches camperos, brother En serio, güey, no mames, güey Todo el tiempo se la pasan de este lado, güey Todo el pinche tiempo se la pasan de este lado, güey No mames, güey Hijas de su pinche cola, güey I need no one till I need no one till Vamos a cubrir nada más, güey. Vamos a cubrir nada más. Vamos a cubrir nada más. No mames, güey. Casi me lo chingo, güey. No mames, güey. No mames, güey. ¿Cómo es posible eso, brother? No mames, la granada está al máximo, güey. ¿Cómo que no? No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. Utility out. Enemies eliminated. That's what I like to see.